Sergio, ¿qué crees tú personalmente del movimiento social Marcha Verde? Que es un desahogo, es una vía de escape, una manera de empoderamiento de la sociedad y si lo están haciendo con el objetivo claro de exigir respeto en lo que tiene que ver con la administración de los bienes del Estado creo que es un proyecto enorme que en su momento deben evitar los resentimientos más amargados ahí adentro porque yo por ejemplo que soy PLDista, fundador del PLD creo que el PLD como institución también tiene derecho a reinventarse o sea dentro del PLD también hay muchos hombres y mujeres que al igual que los verdes entendemos que este país necesita que se le administren los bienes con honestidad are you it?